Hola, 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 hola Si, estoy en directo Aquí ya voy entrando A ver como me dijeron Tienen que jugar Diego O sea, Diego Ahí te invito a Diego Y a Ignacio, que no me dejo bajar No, acá ya está Dale, ahí te invita igual, Ignacio Hola, 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 muy buena gente Mira que estío que soy Cada día más lindo Buah No, no, para, para Cada día más lindo, mira Ahora sí No, mira, mira Ahora sí Ah, mira, esto es confinado Ahí está, ahí está, ahí está Cae, cae más miedo Me vecía en el ojón El milón El que se miraba conmigo ¿Eh? Oh, el que te va a hacer André El que te miraba atrás Te estaba visualizando Si, buscadís, explico, donde están Ya, bueno, esto es que está ¿Los qué? ¿Los qué? Las artefocas alienígenas No te escucho, boludo, te lo juro Porque las artefocas alienígenas ¿Sabés dónde se encuentran? Ah, sí, sí, sé dónde están Vamos a mirar el pico ¿Por qué me... ¿Por qué me... ¿Por qué me... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿a vos te falta un poco Para tener al conejo O a la skin que tengo? Mmm... Yo, en general, no me consigo Todos para conseguir directo A la skin Yo voy consiguiendo Página por página Así que cuando yo ya tenga Todas las páginas Lo único que tengo que hacer Es ir completando y punto Así voy a completar A la gente con el conejo Ah, no, el Batman de Diego Pero hay gente que creo que ya la tiene ¿A cuál? No sé yo Me estoy titiriendo Yo tengo el grupo de Fortnite Así que no tengo que ni comprar pase Sí, loco O sea, lo que uno Lo que veo exactamente En mi campo Es suite Y por favor No No Yo cada vez que ven como lo paso A la pantalla Me lo subo yo mismo No me gasto Pago por subir El trailer está re piel Lo único que no lo pude ver Porque O sea, se me buggeó la pantalla Y me apareció La segunda vez que entré al juego No me gustó Usa el 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 Que cuando encontrás diamante Ahí está Y Y Y Y Y Y Y Y Y Todo con la navecita No 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 El conejo Este me hace acordar El conejo Ese De Que venía en la boca No sé No me acuerdo En la ropa En la ropa No sé Era un conejo Tipo con un mono No sé Pero me da el aire ¿Cuál? ¿En Nesquik? En Nesquik No sé No Nesquik Es uno blanquito El que es Este Este tiene cara De De Andres ¿Eh? No Yo no sabía que era el Andres No sé Es que cuando veo un skin De 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 El nombre Por los ojos Y por la cara Andres El típico Personaje La típica persona Que tiene un conejo De mascotas Malvore la TV La típica persona Mis dos Qué No sé De 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 Un Porque me da Cuatro Un Ok Entonces Agarraste el del rincón Rincoroso No 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 agarré ninguno Ok Entonces Anad Vamos al rincón Vamos al rincón Osea, yo no me gustó con las dos partidas a mí para abandonar la partida y hacerme otra cosa más Porque más la gente es famero con la cosa que se limitan Si, yo ya quiero que la... Que la Andorfen o algo, no sé Ah, bueno, ahora te voy bien La oficina es que la Andorfen Es que tengo un límite de disparo Yo recién ahora me estoy dando cuenta que ahora en la nueva temporada parece más rifle a Azule No, directo No, no tengo materia y acabo de matar uno No, gordo No, gordo Se quiso salir Se quiso salir Y agarré esta mierda A ver que es esto Que se encuentra Ah, la mataron a mí Ya Se apuntaron a vos, no? Pues Je Ahí está, ahí apareció Si que es Para conseguir Un... Onda Ah, búscalo Eh... Uh, eso, eso de cabrilo, pero si están... estamos todos juntos Si, yo lo voy a buscar para... Si, yo lo voy a buscar para... Si, yo lo voy a buscar para... Si, yo lo voy a buscar... La mayoría de veces que te estás cerca es que... Tengo dos Tengo dos ¿Ves que tenés dos chabones? Si, tengo dos Si, yo lo voy a buscar Y eso no La cosa es que yo no tengo buenas armas, estoy con armas puedo ahorrar, si A ver Ahí lo voy a matar Ahí lo voy a buscar, te ahorras que ahí va a salir bien Si, pará Palomitra Está reticado No Ay, amigo Ah, ese es el E2 pero... pero bueno Ah, si está su compañero allá abajo, como campeando mire No, maya lo tengo miedo en el techo No... ¿Qué hay que hacer? No hay campeonismo ahí, juego así... Ruega nosotros, pecadores Si están cambiando miras los otros dos gorditos Como que si, onda, mataron al ma... A mi no me molesta que me maten Pero a ellos si les molesta que yo bailen Osea... Entonces lo intento Yo por eso cada vez que mato bailo Porque si me matan a mi me bailan No, yo no soy ni baileano Osea, no me acuerdo Totalmente ni importa divertirme Y ellos se dicen, nada mal, yo estoy re robusto Yo campeo en mi minuto Si, me diste campeando Tratando de matar a mi Mira, me vio a mi Y me vio con el fusil A mi tambien, a mi me vio y me disparo con tu fusil A lo mejor el carajo tiene presion en las manos Beleza ¡V Bea! Bura Estaría bueno tener el juego completo osea como la P3 que ir a tener todo el juego completo y el online estaría bueno a ver como hice yo con el video 5 Estaría P3 por eso dicen que va a salir online gratis si pero de acaso No se, hay que ver No se, hay que ver Llega a salir online gratis, yo solamente voy a viciar el Fortnite para llegar a nivel 100 Y una vez que llega a nivel 100 ya está listo No conozco más Fortnite, me voy a jugar a otro juego Y Fortnite se deja de actualizar, no sé Todos los juegos no Porque a la medida del tiempo que juego es Fortnite, no hay otro más No, yo tengo juegos para jugar online Pero la cosa es por el plus, como ahora se necesita plus, no lo puedo jugar ¿Dónde caemos? Vamos al cosete de acá De los agentes De los bots Va a haber mucha gente así que Oye, la primera vez que aquí había como muchas niveles No, creo que era la nivela del juego Porque a veces hay nivela del juego No, no sé si, pero cuando empezó la partida Cuando estábamos en el bus Ya no entiendo, la nave de arriba no sé a qué está apuntando Si no hay nada No, no, a lo mejor La nave de arriba se viene viendo Mientras más avanza la temporada A lo mejor pasa este guinés Y se mueve un poquito más Hasta que quede el nube El nube, el nube, el nube Como pasó con la cabeza de Galactus A ver A ver Buah Me toco una cazul Y una escopeta azul Estoy juntando oro para hacer una mejora Eso que me cuento de mejora Yo tengo 800 de oro Yo tengo 542 Yo tengo 542 Yo tengo 12 No, 1200 es lo mejor Lo que pasa Ok, lo que quieras tener pero le voy a hacer 2 ¿Tenés una skill fast y tenés arma? ¿Mmm? Que tenés una skill fast y tenés arma No sé No sé No sé No sé A mí esa arma no me gusta Por eso ni siquiera la uso O sea, la usé dos veces Y un poco más me acaban matando No, hay que tener 3 O sea, para usar esa arma Tenés que ser de los tipos Que se van a quedar campeando Y nadie se va a dar cuenta de que estás ahí No, además es... Un kit que saca todas las cosas Relejarse el marco, eso Bueno, aquí tengo un poco más Sí, mira acá hay el fuego Hola Hola Edson Edson No sé cómo se hizo Perdón, si lo dije mal Perdón, si lo dije mal Le bajo, le bajo la... Esa y yo la buscaba es así Si me estaba un pocito Si, vamos para allá Porque allá te dan un rifle allá Esa cosita Chicos, ahí estoy jugando rapidísimo Por tierra y... Ah, mirá Hay una lanzadera por ahí Yo voy a agarrar esa lanzadera Que está ahí, boludo Yo fui del toque Porque quiero personalizar la quimera No, está bien Ah, ok No, está bien Ignacio, tenés que venir Ignacio, ¿para qué? Para abrir la copra Porque tengo que ser tres No, tenemos que estar todo el equipo Si somos cuatro Tenemos que estar más cuatro Así Bueno, ya voy Entonces, ¿qué es básicamente eso? ¿Cómo recargas para vos? ¿Recargar? No, lo tiene que dar al que te toca Paci, en la y Es la que nos va a ver No, está dejando la copra No, nos quedando la copra Está bien No, está bien Está bien Ya está Si te metes al laboratorio y abrís cofres, te cuentan y te dan fragmentos. Para personalizar el destino. ¿En serio? ¿Pero qué cofres es? ¿Esto es lo que acabamos abriendo nosotros? A ver si les pede. Nah, que suerte que tiene que me p*** eso. Está re picadero. Veo que está viniendo todo el escuadrón de él. Si, es un auto, pero vienes a mí también. ¿Cerrápido viene disparándome? ¿Qué crees amigos que son estos pibitos? ¿Qué crees amigos que son estos pibitos? Te ponen a bailar como si estuvieron jugando de arena. Este choncito estaba escondido boludo, así que... No, ¿cómo es? Eh... Yo pelo mío, asomé la cabeza. He estado viniendo y me empezó a disparar a mí. Se... Bra. ¿Cómo se recargan para vos? Porque soy de PS4 y no me deja. Y en otro juego sí. ¿Qué te pone? Hola. Hola litre. Hola, hola, hola. No puedo recargar el monedero. Eso me pone. Un alienígenos para este que es una... Eso porque no tiene carga la tarjeta, creo. Pero si te dice que no trae POS, sí le compro al Fortnite. No, no. Pero voy a intentar de dos maneras. O voy a probar desde la misma tienda de... De... De la Play... O sea, la tienda... La PlayStation Store. O puedo intentar de... Del juego. O sea, hay dos maneras. ¿Cómo? Andá al Fortnite y ponés comprar POS. Desde el mismo Fortnite, sí, ¿no? De la PlayStation Store. Sí. O hace la rata y andá a comprar una tarjeta... De POS. Sí. Vale, acá. Está bien, bien. Está bien, bien. Pero... Un poquito más. Ah, no, yo no estoy en partida aquí, Andá. Me sacó de la portida. Ah, salganse, salito, salito. No, no, juegan. Entendí, buen tranquilo. A ver quién. Bueno, yo ya me salí. Y comprar... Con la tarjeta, así, solo. Mira, ¿cuándo, Dylan? No recargues el monedero de Play. Ah, ok, me dieron artefacto. No sé cuántos me dieron. A mí me dieron noche. Ok, tengo 19 artefactos. Ahora voy a ir comprando. ¿Qué puedo comprar? No sé. Los colores no voy a comprar. Los colores de la piel no voy a comprar. No me gustan. Me gusta el morado así solo como vino. No. No. No, pulso. Por si se salió por accidente, lo invito de vuelta. Eh, a lo mejor se salió por accidente. Los dos me llevan al mismo lugar. Siempre me llevan a la PlayStation Store. Es que ya no me va a comprar. Que tiene que ver uno para comprar. No, niña. Es todo bonito. ¿No te viste como que vas a comprar la PlayStation Store? Bueno, te pases bastante bien. No, no. O sea, que ya es bien personalizada. Pero lo chico es que no lo todo. O sea, la piel negra, todo rojo. Yo soy, me encanta rojo a mí. Sí, ya sé, pero lo compras desde el mismo Fortnite, ya que te lleva ahí. Plumita solo de esa forma, intenta sin añadir dinero al monedero. ¿Mañana sale lo desestido? Creo que sí. Ya intenté. Soy argentino y de PS4. No, no salió nada. Bueno, soy argentino y de PS4. Bueno, hola Xbox. O al menos que me lo regale el... No, mentira. Estoy entrando, loca. Dale. ¿Qué te encuentras ahí? No sé. No, no. A ver, tengo dos árboles. Esos son los árboles. No, 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 no. A ver, Xbox me venía. Estoy. Madrigas. Eh, ahí puse mi D. Ahí arriba aparece mi D. Hola. 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 ¿Qué onda? ¿Todo bien? Buenas. Bien. No, WTF se me bugeó. Mira. Ahí está. Yo no puedo. A ver, ¿y cómo te llama entonces Edson? Está mal. Yo creo que los ojos blancos, negros. Y el morado. ¿El morado? Yo creo que los colores de piel, el único que... de piel... Creo que el que tiene ya está. Ajá. Acá está. Ah, yo desbloquearía... creería yo. No, pero ¿por qué tiene estos ojos? Ah, no me gusta si tiene eso. Yo pensé que era full completo. Ya pague la play. Tengo paja de prenderlo de vuelta. ¿A qué la invitaste? Me llamo... Edfra... Ulpan, a ver. Me llamo... Yo quiero a este Pasa que tiene los ojos Los cositos esos Y no me gusta Ah, pero este por ejemplo No lo tienes Está frío A mí también me gusta ese, ¿viste? La repele de la armadura Ok, a ver La cabeza que yo quería encima Me falta para desbloquearla ¿Qué cabeza querés? La de 11 cositos Uh, esa te repele Quiero esa y la del cerebro La del cerebro también La del cerebro con los ojos cosos tan god Yo quiero la boca, ¿viste? La boca de tentáculos Como si fuese Ah, como si fuese este La del Sí, sí, ya sé Como si fuese Vilgax No, como si fuese No, bueno, sí El de Vilgax El de Vilgax El de Ben 10 Es que si vos me decís a mí Pasa que Ben 10 No me acuerdo de una mierda ¿Prendés todos los días? La mayoría de veces sí Uy, la misma así que, boludo, como se fue a costado Uy, sí Hoy estaba jugando con el teclado, pero No sé, me iba feo ¿En provincia vivís? Sí, vi en provincia ¿Me puede regalar el paso de la talla? No puede Lastimosamente Vamos acá Acá, acá ¿Qué están haciendo de desafío ustedes? Ah, estamos jugando por pelotear Tengo que consumir una manzana Así que Es igual Tengo que consumir una manzana en este lugar De donde se esté levantando Cuando hay siempre manzanas ¿Cómo se va solo, hermano, boludo? O podés ir acá Y rompes un cosito y ya está Ah, no, aquí Mirá cómo se va solo, mirá cómo se va solo ¿Cómo se va solo o qué? La cámara, boludo, se va sola ¿Por qué tenés la cámara? Ah, ya se te habrá roto el coso Eso, eso a mí, pero A eso me pasa, mirá ¡Qué asco! Para que la cámara no se te vaya sola ¿Sabés cómo es, no? ¿O no? No Anda a configuraciones Anda a los controles del coso Después vas a donde dice El último, viste, que dice Zona sin uso Y subila A los dos ¿A los dos? Sí, a los dos Subila a los dos Y ahí ya después Vas a ver que no se va a mover Si se te mueve la cámara sola No se te va a mover Y si se te mueve porque tenés muy hecho pija el joystick Sí, mirá que hay para poner un patito Ah, tienen que ustedes conseguir los patitos ¿Vos hiciste la de conseguir los patitos? Ah, con un crack la dije Si no sabes dónde está el patito, está acá Por si no lo hiciste Está como estando Acá Ah, pero me borré duro, boludo Pero tampoco se lo subas al máximo, boludo La onda de subirlo hasta donde ya no se mueva Yo, por ejemplo, mi joystick se movía Y lo tengo casi Un poquito antes de la mitad Gracias por decírmelo ahora, boludo Me estás moviendo, me parezco No sé, boludo, es re duro Me estás moviendo Me gusta jugar con el teclado y mouse Pero lo único que me falta es Aprenderme los botones para cambiar armas Lo único Si alguien quiere escudo o algo Yo tengo, nada más que no me lo acabe Ah, se sigue moviendo, boludo Bueno, y subíselo un poco más Tiene que estar así hasta que encuentre hasta donde no se mueva O sea, va a ser una paja Hay veces que quiero girar la cámara y no se mueve ¿Pero por qué tengo que moverlo? ¿No tengo que mover solamente el de la cámara? ¿Eh? Sí, pero... ¿Te sirve? Bueno, pasa que es gastar Me lo yó, pero... Ah, le pasas malas Ah, ahí leo, ahí leo, ahí leo ¿Me puedes regalar cosas de pantalla? ¿Sabes dónde venden tarjetas de play? En los shopping, literalmente Subite la zona muerta, gordo No a los dos, no El de la derecha Pero no al máximo, no enfermo Mentira, no te sirve Una sedia que tiene el gordo de Gotti Y le dedico Eh, si yo le hice y no se me mueva a mí Yo si le bajo todo eso se me mueva una banda Nunca se te mueva No, no, no se sube No se mueva Lucas no sabe nada Mirá Ah, pero me tengo que sacar vida Oh, a ver si encuentro una luciérnaga Ahora, me quemo y listo Me saca sin cabida Donde pija pueden haber luciérnagas Es otra cosa Ah, acá hay luciérnagas Ah, no, pero acá me saca vida Ah, no, vida No, what the fuck Una banda de vida Una banda de vida, me saca Mirá, bolu, mirá como se mueve Mierda Ah, eso fue Bueno, esto fue Mirá, yo no estoy tocando ni siquiera el mando Estaba girando sola la cámara Aparte no hay que ver lo que dijo Lucas Porque la zona muerta es para que Tengas que esforzar más el dedo A que se mueva la cámara A que se mueva la cámara sola Para que se va a subir el desmovimiento Enfermo Coty estupido Ahí vuelvo Dale Edson Vengan a lutear Sí, gracias Zona Vámonos Pueden faltar unas ruedas Pero bueno Oh, muy bien Oh, mirá Cofra legendaria había ahí Oh, mirá Una llama Bueno, igual Para matarla Hasta matarla Vamos a matar de una banda Ahí viene la zona Así que Oh, dispara enfrente a la derecha Frente a la derecha Derecha, derecha A la derecha Aca, acá, acá Por ahí, por ahí No hay nada No No hay niña Aquí voló Ahí, pues ¿Destorsiones, malo? Ah, no, se me cae lo bonito Rematen Ah, no, 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 rematen, torsionelo otra vez porque así no lo perdemos de vista ese Ahí bajo, ahí bajo Wtf, ¿y estas armas? Ah, el del pibito recién Fue el perdido hasta ahí ¿Qué pasa el lugar que ahora hablas? ¿Estás concentrado? No, estaba agarrando luz Ay, Wtf Ay, por el cargador no veo una pija de las... Ahí está Uh, cofre legendario, a ver cómo me toca Oh, el mismo sniper que tengo, qué cagada Uh, tenemos que ir a zona, miren dónde está Obviamente es para que tenés que también más desinclusión, entiendes Una, 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 dos, cosas nomás Creo que ya agarré 30 cajitas de estas, así que me tiene que haber to... eliminaciones con sus fusiles, me faltan dos, eliminaciones a la cabeza, eliminaciones con fusiles tirador, completa misiones raras, con su de manzanas, completa misiones poco comunes, verdes la otra onda, terminó acá el cinturio vamos, vamos a zona, ten 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 ten, vamos, vamos a zona lele a goti, no voy a leer por alguien ¿que? si te nagan a pelear, hacer un grupo con el y putealo a el ¿que paso? estaba diciendo que tenes que tener como 5 IQ para entenderte por la pelotuda que mandaste, bla bla bla, y ahora se estas quejando porque no lo leí en vuelta ¿que mandé? ¿que mandé de que? ¿que? vos dijiste que mandé algo no, no se, dile, hablas fuerte, no hablas pero a vos mismo ¿de que mandé o que dijiste? no te entendí nada de eso de la parte del medio de lo de que dijiste de la zona muerta hay uno con una navecita esa, también lo noto, si mira que se da mira que se da hay gente acá ah, por favor, le da la atención a la navecita y eso, por favor no, ya va a ver hay que seguir están disparando estos pibes, boludo hay que cayó caja caja hay luz caja hay luz que? como lo le di? what the fuck? esta roma rompe una banda, hace nueve años pero esta bien caja 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 no vi nada pero me dio ayuda ayuda jureme que me estoy cuando me inicio esta roto esta roto Estoy un poco roto No, me morí yo solo Amigo, que fe del del ACS de mierda Cómo quiero que ya lo saquen, amigo Para qué mierda entra el juego Ay, amigo, encima que tengo la zona muerta Oh, Agus se salió a volar No, me salí porque soy individual Bueno, yo nada más hago No lo va a meter a partido Mientras más me ganaba Más sería que ya no me he tardado Mucha estrella ni cuidaba Mientras más me ganaba Siempre te dan Creo que siempre te van a dar 5 estrellitas Creo Sí, en cada nivel Porque ya pasó un montón de niveles Y no me dieron 10 ni nada ¿Qué es un rifle de impulso, boludo? ¿Eh? ¿Qué es un rifle de impulso? El con el que nos acaban de matar El que no te gusta El de riel Ok, vamos Como metemos en la refriega Y porque tengo un botón Que usar ese rifle de mierda ¿Viste por el que yo maté ayer? Que te pedí que me lo des Ajá Sí, por eso Si sabías que yo también tenía ese desafío Ni te daba el rifle Podrías haber perdido apoyo Literalmente me lo diste Y lo maté a uno ¿Pero cuánto daño tenías que hacer vos? Yo tengo que hacer 500 ¿Daño? Yo no, yo tuve que matar Ah, no, yo tengo que hacer 500 de daño ¿Rifle? O cañón El rifle de impulso De pulso Rifle de pulso Una de dos O es el que te acabo de No, creo que es el de El rifle El rifle de cosa El rifle de Él no se encuentra muy fácil El rifle de Que es como un AK Pero tiene 16 balas Ok, entonces vamos a ver ¿De qué lado estamos? Mmm Ay, no podemos ir a ninguno, ¿no? A ninguno Sí, vení Acá hay uno Tínense, tínense, tínense ¿A dónde? Acá abajo, tínense, ¿verdad? A verdad, verdad, acá hay uno A ver Si no, no encontras en cofres Ah, pero no sé si hay bots Si hay bots Te maté a uno Es el de Iron Man Oh, las pajas que viene Y la zona Ya, burro No importa ¿De los da en los cofres grandes? ¿O matando a un tir? De los de A los bots Mira, acá hay un cofre grande A ver si agrada Listo, ya lo tengo Pásamelo, pásamelo, pásamelo Yo no tengo ese desafío, boludo What the fuck ¿Y el de matar con el cañón de riel lo hiciste? A mí no me decía matar Sí, pero con el otro Con este, con este Con el franco este asqueroso No me decía No me aparecía nunca un desafío así Ah, no sé ¿Ya lo habrás hecho? No, creo que no No, por eso no me me desafío Ah, bueno Creo que eso tenés razón Ya bueno Morimos acá nomás, boludo Sí, yo me voy a suicidar Ni siquiera voy a esperar No voy a esperar media hora Hasta que me maten los ojos Yo diría que te suicide Así de hacer las misiones Y nos salimos Ah, espera Yo, Uri, ¿qué onda? Cuando lo que vos haces eso Yo voy a hacer ¿Qué tengo que hacer? Destruye árboles 25 de Así Ay, qué horrible va a ser Amigo de la palanquina Que por qué sabe costado Había visto una llama Y estaba por decir Uh, viene una llama, boludo Después acordé que las llamas Corren más que los jugadores Es una paja eso 20 árboles me faltan La paja que estos son todos grandes Y cuestan un montón Distancia nadando A nado 5 mil Tengo que hacer Uy, qué paja Ah, y también tengo que matar con Franco Así que voy a aprovechar A ver si puedo matar a uno Intenté que me regalen el pase en otro directo Y me salió mal La mayoría nos regala Al qué? Pasos de batalla Y al igual tampoco se puede ahora Porque está deshabilitada la opción De regalar el pase de batalla Pero no se regala como algún cosa Lo que podés dar Y no lo voy a intentar Darle por ahí Pero el segundo día es que estoy cerca de la muerte Es horrible este rifle, boludo Tienes que escogamos un AK pero Pero con 16 goles El AK tiene más precisión, boludo Que esta porón A ver La mayoría no Todos, mejor dicho ¿Se puede jugar? Eh Sí, se puede Pero hay que hacer unos requisitos Me había olvidado De verdad que estaban los requisitos Para poder jugar Se puede Pero hay que hacer los requisitos Que están en el fijado Que hay que hacer los que están en el fijado Se fue bien Por acá No Por acá Tweak No tengo Instagram Sí Ok Seguime en Instagram Entonces Seguime en Instagram Decía el nombre Y así ya te creo Y podés jugar Como dio la arma nueva Como dio la arma nueva Ojo 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 Oh, no tengo su fusil, cierto Oh, oh, oh Oh, y ahí hay una P90 Qué piola que me viene Por favor, que no la agarre ese gordo Por favor, que no la agarre ese gordo Mira, que se me mata Mati, ah, ya te seguí, ok, ahí me fijo Y si está todo bien, mándame la solicitud Bueno, yo les tiro ese punto acá Ok, piola Hombre, acá hay una, pregamento Yo necesito matar con sus fusiles, igual tengo la pregamento Necesito matar dos y tengo que matar uno con uno franco No, ya me perdí, no sé cuántos años más tengo que hacer con esta arma, boludo 500 Tenés que hacer, no sé cuánto tendrás Sí, pero ya iba como, no sé si iba a 400 ya, no sé O 300, no me acuerdo, muy bien Ya, pero está el coso y fíjate Mi D también está ahí en el coso En el mismo fijado En el mismo fijado también está mi D Ay, no te caigas balas Te necesito A mí no están aguardas, te respondas Por favor, al que está arriba del coso no le disparas Muerto, ahí está, listo, yo hice el que tenía que hacer para el coso Vale, franco ¿Te va? Sí, me voy Dale, nos vemos Listo, creo que ya terminé los dos desafíos Sí, ahora tengo que matar a la cabeza Tres veces No voy a hacer una sola la cabeza, boludo Yo estoy buscando a gente para hacer daño, boludo Y todavía no encuentro Hay montón de gente, boludo ¿Cómo es que no encuentras nadie? Mira, allá están todos Por allá, por ese lado Por allá, por acá Popa Mira, acá hay uno Ah, no se puede marcar como en el codo Allá hay gente, boludo, haciendo unas bases de salva al mundo Daría A jugar Vale, regalámelo ¿Eh? ¿Qué querés? Ah, Dina, la información te llega a retardo No, ya sé Me dijiste que quería que te lo compre Hola ¿Quién se fue? Aguantame Hola Edson Uh, me hicieron bragan Así que me di cuenta La Soli ya va para Tengo que ver Uy, Dios Uy, Dios Tengo que ver Luka Aceptá la Soli Tengo que ver primero el Instagram, boludo Si es que lo mandó O, si me puede estar diciendo Sí, sí Sabés que la gente Sabés que si me mienten Sabés que los eliminan Los pulso Lo tenés que banear Baneaba vete ¿Eh? No baneaba Voy a intentar hacer un knockout, si no me servís Bueno, me ubico esa Ahí está, what? Ay, me bañaron por atrás, bol*** No, capaz ¿Mañana jugamos? Dale Edson, no tengo ningún problema ¿Qué dijo? No, no, otro pita Que mando re duro por el mando De mierda, bol*** Toro, Justin tiene roto, ¿no? Encima No me acuerdo si el otro C sigue roto, ¿no? Vámonos a acordar Vámonos a acordar Ay, no le puede dar WTF amigo, WTF amigo No hago nada No hago nada, bol*** Vámonos a acordar Buee, pero chupapija Si me tiran en el ramo me caso Buee, no puedo ni moverme por este mando de mierda, bol*** Listo Listo, hice transmisión Ah, no, tengo que hacer mil más La concha de la lora Pero me piden una banda de esposa en este jodito Ah, está esta Ah, ya termina la partida encima Amigo Amigo Para que miras a una táctica se hace spamear igual, bol***, osea Dos armas para spamear, tenés Si me tiran en el ramo me caso Ah, pero Como dijiste, te llamabas? Ok, a ver ¿Qué tenés que hacer? ¿Agregar al Edson? No, no, ese no Ah ¿A quién tenés que agregar? ¿O a qué tenés que verificar? Si te sigo Ok, me estás siguiendo Bueno, pero esa es la típica de te sigo, mañana te dejo ese y... Si, si me haces eso, yo también Lo agrego y mañana lo expulso Osea, mañana lo elimino Ah, bol***, no sé Ay, me faltan 18k para conseguir... 5 estrellitas Habla consoleada Otra vez tengo que ir a buscar a esta pelotuda Caza animales salvajes Ah, podría matar 3 animalcitos ¿Para jugar mañana cumplo requisito? ¿O soy especial? No, no, hay que cumplir Osea, lo único que no hicieron ese requisito Fueron los que ya estaban antes del requisito Un ejemplo de los moderadores que tuvieron de principio El Dylan este El Ignacio Yo estoy acá hace 3 años haciendo requisitos El Ignacio, que el Ignacio se... Justo lo hizo... Justo entró unos días antes de que pusiera el requisito Todos los demás que entren después Eh... Hay que hacer los requisitos Igual los que no hicieron los requisitos Igual también les digo que síganme Igual de todas maneras en Twitch Para que... Para poder... ¿Cómo se puede decir esto? ¿Eres eso vos, MiniNinja? ¿Eres eso vos, MiniNinja? ¿Eres eso vos, MiniNinja? ¿Communinja? No, 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 no... Tienes como un minuto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! si me tiran el ramo me caso como es luca que pasa con el ultim down ultim down nada de ver si lo continuo mañana o pasado que se lo que paso con el hello neighbor nada el hello neighbor no lo tengo que paso? algo despues ah entendo entendo ok acabo de desbloquear la pagina numero 4 tan rapido? yo no desbloqueo las skins yo desbloqueo todas las paginas una vez que tenga todas las paginas ahi voy a ir consiguiendo las skins y todo eso me entendes ahora? bueno matias no tengo que conseguir este ahi yo estoy desgrándola ok son comprar niveles ah mira con 16 pavos cuantos niveles podria comprar? con 16 pavos? con 600 a 600 eh 4 es verdad boludo amigo pura matemática amigo si me quisiera comprar todo el pase tendria que tener 10.000 pavos si boludo no y bueno si recien no comenzas son como 12.000 no quiero cortarla a ver tengo 1130 asi que ya fue me derrocho todas las paginas viste? te gusto la tienda a vos? que tienda? si me hay que regalar algo si me gusto no te pregunte si te gusto o no que si quieres algo jajaja a ver de lo que esta piola por ejemplo a mi bueno de los superhéroes no porque eso esta como hace 2 masis de lo nuevo digo yo lo que esta de ahora el por ejemplo el triton húmedo esta piola a rockear tambien los soldaditos de juguete tambien me gusta piola y bueno el miausculo obviamente tambien esta piola cuando esta lucho le cae? no no la verdad que no elimina con cañon de riel ese es tu desafio no? que? ese es el desafio del cañon? ah si pero yo ya lo hice ayer ok yo lo tengo que hacer ahora que vamos a seguir? esto no? ah si 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 bueno igual te pasa porque tengo que ir a hablar con soledad con soledad digo con serena con soledad con soledad mas rato me descargo twitch y te sigo dale encima en twitch es mas como que no se si para decir comodo por el simple hecho de que en twitch tengo los comandos y es mas comodo que aca pero a mi se me hace mucho mas comodo twitch si es mucho mas comodo pero como no tengo como hay gente que no me sigue en twitch me tengo que tambien conformar con youtube por eso tambien los requisitos son para que todos se vayan a twitch exacto pero hay gente como Ignacio que no puede descargarselo y por eso tambien sigo aca en youtube e Ignacio si pero Ignacio me re aguanta bol osea es re aguanta bastante asi que por eso sigo si fuese uno tipo que aparece cada no se 7 dias me voy a twitch chavo Ignacio nos vemos jaja jaja pobre Ignacio pero como la aguanta y todo encima encima en los videos comenta todo re contento osea por eso sigo en youtube yo tengo que ir para alla y mira que el nosotros estamos del otro lado de la concha de la yo voy a complejo corriente y ya fue yo tengo que ir alla por que te fuiste hoy ah me fui porque me dio mucha bronca que estabamos jugando y ya mucho con los alienigenas y el ana me aparece un chaboncito con un rocket en la mano me lo tira me hace mierda nada ya fue chavo nos vemos desintarle el juego y todo para mi lo que le tienen que hacer el coso ese es una de dos o limitarle las cositas o que tarden mas en disparar osea no que no sea que sea tan spammer puede ser o que lo saque no sacarlo no lo pueden sacar bolude la temática de la temporada si te aguanto me regalas el pase no mentira no para los que aguantan y estan la mayoria la regla es que le tienen mod esa es la cosa y si estuvieran en twitch seria bip exacto si estuvieran en twitch no bip no tambien mod boludo y bueno pero tambien bip boludo los mod bueno creo que los mods si son para siempre osea para siempre no como se llama? no me acuerdo si son limitados porque hay uno bip se que esta limitado se que podes poner ciertos bips osea no podes poner infinitos pero incluso no me acuerdo igual en twitch quiero poner tambien los puntos del canal para que tambien para poner pelotudeces si me quieren poner retos si pero para eso te falta una banda nada tengo que transmitir un cierto tiempo y todo eso y no va a ser dificil y para y tambien tenes que tener una media que te mire la gente aca tenes un rifle sutil por una semana seguida osea no tenes no no si o si tenes que estirar una semana y ocho horas y todo eso lo tenes que hacer en un mes porque si pasa el mes se reinicia no 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 yo te sigo hace mucho en twitch es verdad vos ehhh a Fran me olvide tu nombre te iba a decir blaster boludo boludo es verdad Fran me sigas bastante la cosa es que como no sos muy activo osea por eso no tenes no hay nada los que son por ejemplo en twitch son los que son mas activos por ejemplo el goty tiene tiene porque es bastante se mete y encima me ayuda con el canal el el otro ah vos me tenias que ayudar a ponerlo del si si no son seguidores no me pueden comentar ah te dije que te iba a ayudar en marcha si si despues lo ponemos si despues te ayuda si despues te ayuda lo tienen que ver mas de 7 personas por 7 dias y solicitar el codo ese si entrar al canal fijate en los derechos al interior maes y estoy todo ya estan los videos espera pero a que me esta hablando Edson yo lo perdí tenes que tener una media de 3 espectadores por partida y todo el directo osea no 10 minutos y ya se van todo el directo? si todo el directo sabe como te digo vos que deje tu celular prendido dejo el celular de mi hermano prendido mi telefono tambien cuenta como prendido si pero no podes dejar tu cuenta tenes que traerte otra cuenta aparte es verdad le digo a mi hermana que deje ese celular prendido te tenes que ir fijando vos cuando terminas directo te vas a tu gmail donde tengas si si y me llega el coso espera me llega gmail? si te llega gmail si te llega gmail y no te llegas porque entonces ya se que mi gmail porque todo el tiempo me llega la notificacion de mi gmail entonces ya se que gmail es el que uso bueno y por eso ay gracias boludo gracias por decirme esa información yo se que gmail uso si que no te... ah cierto que vos todavía has salido como un virgen si pero como me olvide que llegan los cosas osea yo siempre veia como que llegaba al gmail la notificacion pero como un pajero nunca dije este es el gmail feo ahi leo los comentarios banken amigo tan vivido vas a ser? si bueno si gracias por ayudarme compañero ay amigo la... la vivi como esta en ese pibe lo unico como no me gusta el refriego de equipos es que hay navesita hue 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 lo único que no me gusta de esto es usar la corredera con el teclado no tengo nada ay me pego delante que yo vel de otro canal hola hola teo facerito quieres jugar conmigo en unas partidas de fortnite chico nos vemos Edson como tu quieras pero como dije antes con otra gente para venirse hay que hacer los requisitos que están en el fijado que me olvido boludo no se si se pueden poner comentarios fijados para que sea mucho mas visible en youtube lo puse fijado el comentario este del cosa te ha fijado y en twitch tendrías que poner un comando tendrías que poner comando algún comando si con comando unirse o asi si algo asi para que para que ya sepan vos cuando te dicen eso pones comando y estás aquí guacho veo el mini gigante agarrama 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 uy no veo un pingo si apunto con el franco ay no veo nada ay amigo subió que hijo de puta me llamo pero hay que hacer los requisitos como dije osea yo te osea no por ejemplo si vos me la mandes yo te la mando a vos osea esta la regla de los requisitos es como para prevenir para dar el pedo y una cosa si se rompen los requisitos se rompe también la de la solicitud nooo por que me salto buena tarde no soy una persona autos bien si hiciste pija ay me buggee ay me buggee esta arma boludo esta viste la que dije que menos me gustaba la de pulso si no apuntas para spamear te re sirve boludo atrás tuyo yo la estoy usando sin apuntar boludo te saca es re rápida boludo esta mierda sin apuntar si con apuntar es lenta como que hace como algún sistema de recargo algo así ay a mi no quise meter un ojo que no me salió dale boludo no creo que me quede mucho lo de impulso boludo nooo disparé sin querer ah ya me están disparando y no se de donde ah ya lo vi nooo quien fue el que me puso una pared en la escalera una pared en la escalera cara ah como lo lleve yo no se yo le disparé uno sin sin querer y lo mate si nunca disparaste sin querer y mataste a alguien no la verdad no no coo no coo a mi me encanta jugar resfriada solamente para hacer misiones si fuese para divertir para pelotudear también pero así tipo para viviérmela exacto no esa no yo tampoco como para hacer misiones para hacer misiones porque ni siquiera para jugarlo si si no estoy jugando me siento estoy jugando con vos arena en realidad si yo tengo ganas de vivirme la masa pero en arena amigo estoy como un puto voda amigo estoy poniendo todo servido que me encuentro a mi después le sigue spammer a los demás bueno amigo pero ya tendrías que haber terminado la misión boludo mierda que tan ah ahí están los ovnis no tranqui si hay un pelotudo no no son ovnis es ovnis es un pelotudo que está con el creo si no estoy mal lo único que no me gusta del nuevo resfriada no puedo decir que se cierran muy rápido en la sala esos son los de que tenés que seguirme en twitch o sea vas a fijados y ahí da por eso si no bancamos un toquecito que ahora pongo de vuelta el comentario uy son malísimos amigo esto pasa por por no practicar que puta 32k de vistas en subnautica ah si vuelve a subnautica sube y sube y sube y sube o sea no baja si pero no hace nada son solamente visualizaciones si o sea no hice una pronga es igual tampoco tampoco nada o sea no se que quieren cago en hacer en subnautica no ni en pedo igual me re aburre es un asco en subnautica me aburre no es un asco me aburre o sea si tuviera mejores cosas que hacer si sería mejor porque yo también lo tengo igual es una pija igual todos creo que la tienen boludo si salió gratis es si pero hay gente por ahí que no lo reclamó porque no puedo jugar o ah casi yo me acuerdo a mi que salió creo que un día de la semana y yo no podía jugar entonces al fin de semana lo fuimos y lo descargamos va lo descargó Benja yo reclamé todos bueno casi todos menos lo de los puzzles eso que eran asquerosos no eso lo descargó y se lo jugó Benja oh boludo quiero conseguir un traje quiero conseguir el traje de este del marciano negro boludo el traje del marcianito negro está piolísima boludo mira amigo si es que el traje negro está hermoso boludo que traje negro el del marciano anda colores del traje viste y fíjate el color negro el de armadura color y el último de todos es el me encanta en color en color morado le queda re piel con la piel morada con la piel morada si igual a mi me gusta mucho el rosadito el que tengo yo ah el que tengo yo también ah es que tengo la gatita de esta hora que hacemos jugamos otra de estas o jugamos normal quiero ver mi desafío yo quiero hacer el desafío no se usted elimina con cañón de riel no hice el desafío ah soy un pelotudo vos estabas usando el rifle de coso pelotudo estaba re confeti boludo porque como me lo dio tengo que extorsionar dos personas con razón mejora armas en bancos de mejora este es fácil oh necesito dos escudos de poción bueno por eso vamos acá y acá se consigue todo fácil gasta barras registra cofres bueno pero eso no lo voy a hacer ni a palo inflige daño desde arriba eso lo puedo hacer eliminación con disparos a la cabeza esa la tengo que hacer con el franco mira por las dudas por cualquiera que se una de vuelta voy a poner los requisitos de vuelta acá ahí está eso es un requisito mi D aparece ahí pero para unirse a suscribirse no darle follow solamente no se van a gastar plata al pedo y seguirme en instagram el que quiere gastarse plata viene ahí pero espera que ponga la tarjeta por lo menos en donde en twitch para que me llegue el dinero la tarjeta tampoco se puede hacer eso puta madre para todo eso tenés que conseguir el afiliado para que te donen para que se suscriban bueno bueno que bueno que para suscripción y todo eso no puse nada todavía no puse ninguna alerta aunque le tenía que poner tendría que poner porque yo se sabía eso o sea yo le puse para para que aparezca en el teléfono o sea en la pantalla de los comentarios lo que si podes hacer es ponerlo de host y raideo que eso la gente lo puede hacer con vos entonces tengo que poner de raideo porque yo tengo el de host y follow una más porque host te pueden hacer auto host o sea que yo te auto hoste aunque no este stream no se si sabías eso si eh yyyyyyyyyyyy que más ah bueno y lo de raide ya es un poco más complejo hacer y lo del raide lo del raide igual que el hosteo pero eh ya va mandando gente así oh Creo que suma más raid Una sola vez pasó eso, te acordás? Pero que estaba en Youtube Que fue la vez que llegué a 200 subs Eso, por ejemplo, fue un raid Porque te raidieron, no te hostearon Un raid es cuando, eh, así Estás en streaming y raidé a gente Podés poner alertas para que salgan en la pantalla Y la activan No se puede No se puede, porque tengo que hacerlo desde una netbook Desde una computadora Y yo creo que... No, una netbook también puedo hacerlo A no ser que tengas Con que tengas una compu que sea Asquerosa Pero que te corra algunas cositas Como el OBS y todo eso Pero no, para que quiero, si puedo poner Las alertas para que aparezcan En la pantalla del coso El otro día me vi en video, boludo Ah, sí, pero vos, o sea No te aparece nadie Sí, hay una forma Para que aparezcan las alertas, pero No, no son No es lo mismo que como en una computadora No, porque en la computadora te lo ves vos de tu pantalla Yo no, o sea Si te des una segunda pantalla lo podes ver desde el OBS Sí, pero por ejemplo, si yo pongo eso desde una netbook La gente que esté viendo mi directo lo va a ver Pero yo que estoy jugando no No, nadie lo ves igual O sea, vos solo La única forma es que lo ves Uy, acá en el cofre no soy el de Pingo No me entendés Creo que estás hablando de otro tema cuando yo estoy hablando de otro Sí, vos estás diciendo de que cuando te hostean O te hacen un raid o algo así Te aparece en la pantalla Del coso, de la pantalla Que piel a romperes? A ver que misiones tengo que hacer Destruye arbustos Le faltan 60 Alta paja Extorcione Ah, pero eso lo tengo que hacer en duos o Acá como no se puede extorsionar Ah, me tengo que tomar dos pociones de escudo, a ver Ay, dale boludo, literalmente Es que es un Shire boludo creativo este chabón Ahí estás No sé amigo, capaz muerto Ah, Jesús Ok, a ver si en En este lugar no está el rifle este El sniper este que necesita Sí Pero Hay que ver si Si hay cofres Ah, sí, hay cofres Ok, déjamelo, agarra el jamar, agarra el jamar ¿Qué toca? Es una poronga, no la quiero Vamos a una poronga, dijiste que te gustaba antes No, no me gusta esa arma O sea, sí me gusta Pero se la tengo que usar como subfusil Necesito una poción de escudo Por ejemplo, si la uso como subfusil, sí, no tengo ningún drama Pero si la tengo que usar como... Como bici Sí, gracias, face, gracias Face, gracias No sé por qué tío, face ¿Cómo? ¿Y veis? A ver, acá hay otro cofre, a ver si es un cofre de... ...legendario o normal, agarra O sea, legendario no... Ah, no es normal Qué mierda No, ese no es Acá no está... Bueno, no sé ¿Pero es que vayamos a otra sede? Afuera de zona Ah, pasa que la zona ahora saca una banda de vida Listo, maté uno a la cabeza, bien No sé por qué estoy jugando con el joystick Sí Arre, hola Con todo Me faltan dos más Oye, qué paja hacer esto Por encima que no doy ninguna bala a la cabeza, todavía doy el cuerpo Acá hay otro cofre legendario Ay, legendario no Mirá, eh... Lucra, vení Ahí te atoco Sí, sí, sí Voy Loco, vení, voy a matar a uno Pero ya que volé Espera Quiero intentar matarlo a esta con una bala a la cabeza Sí, lo maté a la cabeza, estábamos Claro Yo te diría que si matas a uno, que te fijes alguno que esté con el Franco Porque hay un montón de gente con el Franco Que están re quietitas Ok, vamos... Me voy... Uh, por acá hay alguien Vienen gente para acá, boludo, o sea Sí, acá hay gente arriba Ay, ya le hicieron fija Ay Ah Tengo que... Ahora tengo que apuntar Pero para hacer esto Porque si no, no, no apunté Para tener una... Para tener la precisión No... No, no lo mató ni a palo a la cabeza, boludo, se mueve mucho Me falta una... No... Esto es lo de siempre, boludo, siempre me quedo alguna cosa y nunca la hago, boludo Uy, justo no la maté, boludo Ah, me vino otro por detrás La escopeta de combate... de... 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 palanca está buena O sea, no me termine de gustar, pero... está buena Ahí tengo atrás No puedo matar a ninguno con bala en la cabeza, ah Estoy bien Hice dos súper rápido y ahora no puedo hacer uno, boludo Ahora si encuentro alguno que esté apuntando con el Franco O que esté... duro como ese Ahora si encuentro alguno que esté apuntando con el Franco O que esté... duro como ese Ay Si... la hice Si Voy a agarrar esto Amigo no encuentro a nadie, me estás jodiendo Cuando decía que no encuentro a nadie, no era que quería encontrarme a alguien de frente Dale amigo, pero sos... Amigo, ¿quién se pone escudo en esta partida? Yo En estas partidas Yo ¿Qué hago? Ah, what the fuck Ay, qué paja Ay No sabía que estaba ese pibe ahí No pudiste ni sacar vida, no? ¿Y daño? Si, saqué, saqué 89 de escudo Bueno, ahora lo único que te falta es hacer la kill Ya, tengo aquí Aaaaaaaeh A РI Cá, 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 Cá. Va hay, me caí ahí me caí del todo me caí, me caío me caigo a los pedazos me caigo a los pedazos me caigo a los pedazos muy literalmente me encuentro unos juzguésmate Ay dios, pero chupapija tanto me la vas a vivir y a seguir también Ah genial, me vinieron tres boludo, uno spameando, el otro con una escopeta, el otro me vino a construir, ¿no? ¿Alguien más? No sé boludo No sé, ¿quiere aparecer Robocop también o qué? Vamos Lucra que eliminaste a alguien Si, pero no con el rifle Bueno, ¿qué esperas de acá? Le maté F en el chat F en el chat Yo quiero tener una computadora para configurar muchas más cosas Yo por lo menos le dije, si no puedo tener computadora, por lo menos no me compro una netbook Nada Con una computadora de bajo rendimiento le alcanzo Yo diría que con una computadora de entre cuarenta y cincuenta mil le alcanzo ya para... Es que una netbook está también muy cara, está mucho más cara que una computadora Y con una computadora puedes hacer mucho más cosas que una netbook Con eso te digo todo Imagínate, yo no me quería comprar una netbook Que era literalmente lo más normal O sea, lo que cualquier persona supuestamente se puede comprar Y valía... valía como cien mil pesos Y eso hace como tres meses Qué triste en esa noticia, pudiste recuperar la cuenta, es verdad La cuenta Que es la original, la que me creé al principio Amigos, pero tanto lo van a vivir Tengo covid, boludo Tengo covid, boludo No sé si lo vas a hacer en esta partida Ya que le queda un poco al otro Ay, no tengo mats Amigos palmeros, entrones Perdón Ay, WTF Perdón Se aturdí el micro Baja casa los tres, son muy malos Bueno, me mataron pero porque no tenía barazo Bieneen Ahora voy a ver si hice alguna misión porque ni siquiera me fijé en mi Yo hice una. Una vez le puse una mirada a una escopeta, pero no fue muy bien. Elimina con la escopeta. ¿Eh? Hice un desafío de eliminar con la escopeta. Ah. A ver. Ah, no hice ninguna. What the fuck. Mañana voy a ver si hago en Twitch, boludo. Yo en directo. ¿Vos? Sí. Es el R duro ese. Sí. Todas las menciones que estamos haciendo son una pija, boludo. Y son muy costosas de hacernos. O sea, que son muy tardadoras. Ok, me acuerdo que he conseguido otros 100 pavos. Ya tengo 700 pavos. ¿Por qué página vas vos? La página 4. ¿Página 4? ¿Y por qué yo voy? Y eso es que tengo más nivel que vos. No, voy por esta. ¿Qué hace yo? Se supone que te tienen que dar las mismas estrellitas y todo. ¿Página 4? ¿Tan rápido? ¿Qué? ¿Ya tenés el conejo? Estoy en la página del conejo. Pero yo sí tengo que conseguir esta skin. ¿Por qué? Para pasar a la página 4. O sea, tengo que coger esta skin. Pero la onda es que no tengo... No tengo misiones para hacer. Yo voy a ir a Metropolis, boludo. Tengo que romper arbusto y en Metropolis hay una banda. Una PC con Razer 5 o Ryzen 3. Una placa madre de A320M. Y una 8 RAM A2600. Y un gabinete normal. Y listo. Sale 49 o 54K. Por eso. Pero con un procesador, un Ryzen 3. Porque con un Ryzen 5 se te da 60. Bueno, depende en dónde... Cómo sea. Cual Razer o qué coso te compras. Yo, por ejemplo, me quería comprar el mejor, por así decirlo. Pero de con placa integrada. Que sale como 34K. O 30K. Yo tendría que ver. Pasa que no hay stock. Es que yo sé que mirá, ¿viste? Si yo compro una PC por mi cuenta. Y voy a ser adulto yo. O sea, para cuándo te la compres. Sería, ¿no? Exacto. Cuando me la termine comprando ya voy a tener hijos. Todo, boludo. Escapar a la peli. Escapar a la peli. Lo usan a mis hijos, boludo. Pasa que tu hermano coso, boludo. Si venderías la play ya tenés más o menos la mitad de la PC. Es que no podemos venderla por mercado. ¿Por? No, no. No me deja ingresar mi... Para crear una cuenta. ¿Cómo no te deja ingresar una cuenta? O sea, no te deja tirar una cuenta. Ay, no me fijé si me tocó el rifle, puta. Ah, no. Ay, yo dije que era Metrópolis. Mira dónde caí. La puta que lo parió. De mercado libre. Qué paja. No encuentro el francotirador. Volve a la puta madre. Yo tampoco. Uh, la cabeza la di. Qué gordo tortillero. Te me llevaste todo. Oh, mira un carrito de luz. No, yo nunca lo vi. Ah, bueno. Luz, mi bola. A ver si era de cosa. Porque antes vi uno que sin el cosa. Y me dio escudo. ¿Querés que vayamos a uno que esté fuera de zona? Ahí... No, bueno. Antes de que lleguemos ya morí, boludo. ¿Y qué hacemos? ¿No salimos de partida? No sé, boludo. Encima no podemos agarrar... De otra gente. Esto no es como... 50 versus 50. Eso sí era, pila. El mejor sobreviviente cuando el 50 versus 50. ¿El mejor o el más campero? No, what the fuck? Yo recuerdo que en el 50 versus 50, si tardabas mucho en matar y hacer coso, había un momento donde ya se podía derribar a la gente. Estaría bueno que pongan el 50 contra el 50 otra vez. Sí, estaría bueno. Pero con el mapa abierto. ¿Eh? Ahí está, me voy a tener conseguido coso. Matías me consiguió el sniper, boludo. Listo, sí vi. ¿Quién te me ha puesto...? Me prendí el celular para fijarme de quién te había puesto eso y me olvidé. ¿Qué cosa? Lo de la PC. Eh... Uh, qué buena. ¿Qué es así que es una rica, boludo? Eh... ¿Dónde estás estudiando en Twitch? No, en YouTube. Acá no me aparece ese directo. ¿Qué haces yo? ¿Buscan mi nombre? ¿El nombre del tiro? Sí, 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 sí. Uy, se me hace que se me rompió el YouTube. O sea, que se me fue el Wi-Fi del celular. No, no me lo apuntes. A mí ahí me pasó eso con el mío, boludo. Tuve que reiniciar el teléfono. Yo también. Y tengo 35 videos para mirar y cuando tengo muchos videos acumulados no me gusta reiniciar el celular. Porque se me hace. No, yo siempre borro todos, boludo. Si me las vuelo a encontrar por ahí, los miro. No. Ahí está, ya me anda. Uh, subió el video. Ahí está, gracias. Ahí está, ahora sí me aparece este caso. Ah, Blaster te mando eso. Mirá, mirá, Lucrax, acá hay uno quietito, Lucrax. Ah, pero yo lo mato a otro pibes. Ah, no, está vivo, está vivo, está vivo. Lucrax, acá está quietito. Está apuntando con Franco. Está re duro. Yo diré que vengas agachado para atrás. Ah, ahí viene un compañero a matar. Agarró, no. Listo, ya está, se murió. Si me tiran el ramo me caso. Listo. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ah, sigamos. Matar y todo eso también nos da puntos por el paso a otro. Sí, pero es re bonito. Me cago en la experiencia que me voy a volar. Antes me hice como, no sé cuántas kills y me dio, creo que, nada, experiencia. Es porque en este modo no te da una poronga, o sea, es como que no cuenta, es como que, lo que conseguís te cuenta la mitad. O sea, lo que conseguís en una partida normal, sí. Exacto. Ah, vos tenés que hacer lo de quemar gente, boludo. No, yo lo hice. Ah, yo lo hice. Literalmente hoy fui a hacer un, fui a agarrar uno de los cositos, ¿viste? Esto para la skin. De los alienígenas. Fui. Sí. Y después, literalmente, un pibito me quiso venir a picotear, ¿viste? ¿Y qué fue lo que hice? Yo fui y tenía justo un cosa para quemar y le empecé a quemar mientras me venía, que ya venía a picotear. Ah, la luciera no va a salir. Ay. Casi me mata. Ah, bueno, me mata. Si me tiran el ramo, me caso. Después, la onda de armarse una computadora hoy en día es que tenés que buscar un lugar donde estén computadoras armadas o que no haya, o que haya Yo no sé si comprar, yo no sé si me comprar mi computadora en Compra Gamer. Es que en Compra Gamer, primero, siempre que hay stock, se gastan los minutos, literal. Y otra cosa, es de que a veces te tarda mucho en llegar los pibes. Por eso también pensé que comprarlo por separado al mercado. Uh, pará. Y puede ser que con eso también te rompan un poco el culo. Mira, me cago muriendo. Es que depende igual también dónde compres, cómo compres. Yo por eso también, yo te diría que te fijas en muchos lados para comprar. O sea, no que nada más te fijes en un lado. Lado a lado, cada uno en un cuadrado. Si, si, si coso, te fijes en, por ejemplo, en Compra Gamer, un precio, en Mercado Libre, otro precio. Ah, el Franco, no vi tu comentario. ¿Dónde está Fran? Eh, Matías, vení, vení, vení. ¿Qué pasó? No había visto el comentario del Matías. ¿Por qué te dijo? Ese es el gordo adoptado. Ah, ¿qué le dice? Ah, que ahí también, él tiene que matar. ¿Qué pasa, gordito? Hola. Hola. Ahí viene uno, ahora cuando caiga, te veo, ¿no? Esperá, ahí está, dale, ahora sí. Ahí está, vamos, bonita. Tenía que ponerle una escopeta. No cago no va a venir nunca. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí baja, ahí baja, ahí baja. Uh, lo hicimos pija. Vamos a esperar otro. Acá vamos a esperar, vamos bailando. Ahí está, boludo. Nosotros lo llamamos y él se queda ahí esperando. Sí, ahí, que se quede ahí esperando. Ah. Ah. No dolió. Claro. Pero... Para, voy a hacer algo para llamar. Este tipo, ¿viste cuando hay una pelea de cosas, boludo? ¿Viste cuando estás en una villa y empiezan todos a tirar tiros al aire? Sí. Se nos murió el papa. O, F. Se nos murió Francisco. Uh, me trabé porque me trabé. Se nos murió Francisco Virgolini. 60 tiros en vez de un minito de silencio. 60 tiros de silencio. Si me tiran el ramo me caso. No sé por qué se me quedó esa parte de esa canción. Es un asco. Si me tiran el ramo me caso. Pareces un mafioso gobardo. Gordo, bien trolazo. Te encanta el pedazo. Gordo, mamá, huevo. Te la comes entera. Me spamearon cuatro gordos. ¡Aca, zapete de mierda! Me spamearon cuatro gordos. Y con el orto bien abierto. Que de arre que no rimaba. Mati. Yo te recomiendo de que si vas a hacer una misión. De que te subas alto. Y de que la gente te vaya a buscar a vos. Intenta hacerlo de cerca la cosa esa. Gordo, mamá, no comprar computadoras armadas es lo peor. En compra gamer es mejor, más seguro y sale más barato. Ah, tenés Maximus también. En Maximus también es bueno. Ah, yo sigo a la cuenta de Maximus en... Yo también la sigo. Es que yo tengo... ¿Viste ese pibito con el que...? El del streamer del otro día. Bueno, él se compró la compo ahí. Y dijo que quedó piedra con Maximus. O sea, que no tuvo ningún pagazo ni nada. Así que... Es como una mini recomendación, así que... ¿Está lo hiciste? Ahí. Ah, ok. Están igual también los... Están también los emojis. Que me vino. O sea, los stickers. Los anómacromos, las pegatinas. Que lo llaman. Ah, aparte... O sea, existe también Intel. Pero... Es medio una... Es... Por lo que... Escuché... Los que usan más Intel... O sea, es... Los que escuché, eh... Que la usan más para editar... O cosas así. Uh... Perfecto. Lo que necesito yo, bludo. Judo. ¿Editar qué? Editar en el form, boludo. Ajá. Bueno, por eso. Dicen que sirve más para eso. Para la edición. O cosas de así. De... Cosas... De esas. No sé cómo llegar. Y que los Ryzen dicen que son más para jugar. Así que... No sé. Oh, tengo que hacer eliminación con escopeta. Me acabo para hacer la mesa. Así que... Así que sí que. Así que sí que. Vuelve a la sala. Lo bueno de... También... Estas cosas que puedes ver con puta. Hora ya armadas. Y el precio. Completo. Uh-huh. Y te... Y si no sabes algo. Puedes preguntarle a alguien. Y... Intel es más caro. También es eso. Más caro. Pero... No sé si vos querés también para eso de edición. Te sirve más. Es que... Fortnite. Lo más probable es que yo juegue con mando todavía, boludo. Rock and League lo mismo. Sí, puedes jugar. Juegos que yo jugué ya en la Play. Y sé que puedo jugar también la Play. Tendrán que juegos nuevos no juegues en joystick. O sea, juegos que vas a jugar nuevos. No. Un ejemplo. Bueno, el Dead by Delay sí lo voy a jugar solamente en... En mando todavía. Ahí sí lo tengo en PC. El R... El CC no. Porque el CC sé jugarlo ya en... En coso. Va, hace como... Dos años que no juego. El CC GO porque lo jugué. Pero hace como dos años que no juego, así que... No sé si en PC se puede jugar igual con... Contra... No, por eso. La última vez que jugué... Jugué y no jugué mal, pero con... Con el CC me gusta. Mega Yanes. Mejor armas... En bancos de mejora. ¿No hiciste eso todavía? No. Porque cuestan re caro. 300 de oro, boludo, por un coso. 150. Ah. Ah, no, sí. 300 es el más barato. ¿Y cuánto ahora tenés? Sí, 134. Y no hiciste ninguno, ¿no? Ninguna, ¿qué? Ningún... No, o sea... No. De esos no hiciste ninguno. O sea, son tres. A ver, ahí digo. Oye, tienes que mejorar dos armas ahí. Tengo que mejorar tres armas. Ajá. Porque con 900 ya mejorás tres. La paja de ahora es que es con oro, boludo. Antes era con material. Para mí es mejor que sea con oro, boludo. Y pero, ¿y si no tenés? Exacto, porque recién empieza la temporada. La temporada pasada todo el día tenía 5.000, boludo. Y en la anterior... Y si, pero porque nunca la usabas, boludo. ¿Para qué la usabas, boludo? Y en la anterior, boludo, tenía... Tenía los 10.000 que te dejaban usar, boludo. Ah, no. Yo nada más tenía hasta el tope, hasta los 100.000. Acá, acá como empezó, boludo. Hace dos días empezó la temporada. O sea, obviamente no iba a tener pago. Y si, yo ya me gasté como 1.300. Ah, no, mirá. Ya digo cuánto me gasté yo, porque gané una misión de gastar oro. Y es todo lo que me gasté ahora. Mirá, 1.970 gasté. Llegó. Las cosas para mejorar no están en refriga. Y necesitas más. O tenés mex. Es mentira, esos sí están. Están, pero por ahí. Y necesito, y sí se usa el oro. Mirá, vení. Acá hay una banca, que la que me acuerdo hay una ahí. Así que si querés ir. A ver, voy para... Ah, no, está en la construcción. Creo que es ese. Ah, sí, es ahí, es ahí. Es ahí, es ahí. Sí. Apenas entras a la derecha. Justo en mi marca igual. Te vas a dar cuenta, porque te aparece como una flechita. Oh, mirá, una llama. La voy a romper. Esto es un toque de nostalgia, boludo. Porque es un almacén, el almacén destruido, boludo. Sí. Ya lo mejoró una vez. Y ahora, ¿qué mejoró? El rifle, ¿no? Sí, mejorá algo. Por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Ahora ya no tengo más. Diga, no tengo mocoso. No, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. Encima no se puede, no se puede tirar el oro, ¿no? Sí, la repita. No se puede tirar el oro, ¿no? No. Ah, yo tengo que matar animales salvajes. Estaría bien la que se pueda tirar el oro. Antes sí se podía, pero después no, ya no se podía más. La primera vez que salió el oro, sí se podía. Sí, sí, en la primera temporada. O sea, en la primera temporada no, o sea, en la temporada que salió. No me acuerdo que tiraba el oro porque no sabía para qué servía. No, yo siempre lo tenía ahí por el pedo, por tener amas. No, yo siempre lo tiro. Lo que sí podés hacer es, ya que estás al pedo, ir a romper acá, a la aguja. Ah, no es cierto, que no estamos en la aguja. Me olvidé. Bueno, podés ir a algún lugar y romper. A ver, creo que acá arriba, mira, podés ir. Antes de que cierre la zona. No vas a conseguir un montón de oro, pero vas a conseguir algo. Yo maté a la llama recién acá. Y la rompí de culo porque ya le faltaba poco tiempo para ver. Literalmente cuando la maté ya se estaba yendo. Ah, eso es lo feo porque los ovnis también se pueden llevar a la llama. Si me tiran en el ramo me escazo. No tenés nada para subir, ¿no? Excepto los materiales a la vieja escuela, ¿no? ¿Por qué no subiste por las cargas que estoy haciendo? Porque me gusta subir por las mías. Mirá, oro. Ah, en los sofás también te dan oro. Ah, no. Ah, déjame los sofás. Pero no romper los sofás, no romper los sofás. Tengo un desafío de sofás. Bueno, ya lo rompí. Y de caja de municiones también si tenés, si no abriste. Mirá, acá hay un cofre. Mirá, acá hay dos sofás. Y oro. Dos sofás y oro. ¿Cuánto oro tenés? Mmm, 72. A ver, venía. Fíjate, creo que tenés una noción de esto, ¿no? Pero tenés la mitad, en pajero. ¿Eh? Espera que me quede sin. Sí, te tiraste todo vos, de gordo. Sí, sí, yo tampoco tenía vida, boludo. Y nos voy a mover juntados y tirarnos ahí, ¿no? No. Te voy a pensar, te voy a pensar. Ah, no hay oro en este. Si quiero agarrar. Si me tiran un ramo, me caso. ¿Qué? ¿Cero tenés mates para armar tu pezón? Ah, mire. Ah. ¿Qué? No, algo de los comentarios. ¿Qué? ¿De por qué estoy en Twitch? ¿Qué hace yo? Igual no te dije a vos, por favor. Vení. Luca. Tienes que carajo la grabada, ¿viste? Ah, ya no tengo más. Vení, Luca. Ah, sos hostil. ¿Para qué justo lo hace cuando salto? ¿Y para qué saltas? Si te estoy diciendo vení, Luca. Claro. Te quiero. Te quiero. Lo decís cuando salto, boludo. Te quiero. Te quiero. Tienquiera. A ella la están. Sí, seguimos jugando. Mira, acá hay una caja de munición si quieres caer. Dale, güey. Ahí, ahí. Me atrapé. Abrila. Abrila. Correte. Abrila. Vas a agarrar el oro sin querer. Ah, cierto. Esa no esté suelta ahora. Da igual. Quería las balas yo. Me metí a mí porque soy todo un pro. Vení, vení, Luca. Tenemos que ir a la zona. Uh, me están disparando ya. Ese es de PC. El que me disparó. 100%. ¿Por qué lo decís? Porque los PC tienen más vistas. Como son... Tienen mejor procesador y todas esas chotas. No, porque yo soy de Play, amigo. Y si me encontrás cerca, boludo, te cago. Tiro. ¿Qué tiene que ver eso con lo que dije yo? Puta madre, me diste la escalera en vez de diste la escalera. Ah, puto. No sé si fue los PC, no sé de dónde. Allá arriba está, mirá. Allá lo mataron. Si me tiran el ramo, me cazan. Noo, no sé. ¿Mataste? No, yo no. Solamente ayudé a sacarle daño What the fuck, amigo, fue el aburrimiento de estallar Uy, amigo, yo dije Hoy cuando acoso dije Uy, hoy me voy a dormir temprano, no me quiero levantar tarde Ya se han tenido las 4 de la noche Son las Van a ser las 2 de la mañana Son las 4 de la mañana No empezó a cantar esa canción La puta que te paré ¿Qué? Que dejé de romper las bolas con esa canción Son las 3 de la mañana Pero yo antes estaba cantando Si me tiran el ramo me calzo Si igual ni siquiera estaba cantando, estaba diciendo una ¿Qué? No le di, what the fuck Decir una partecita es como cantar Son las 5 de la... No, son las 3 de la mañana Si porque según vos, cuando yo decía una parte de la canción esta de Dinosaurios Entonces vos podés decir que estaba cantando y sin embargo estaba solamente diciendo una parte Son las 3 de la mañana O no, o me estoy equivocando Yo qué sé, no me acuerdo, no me acuerdo ni lo que hice ayer Hay, what the fuck, me cagué todo De repente tenía un negro al lado de mi ventana Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana, me hizo FIFA Es... Esparta Hay que ver guaché, son con guaché ¿Tenés pensado mirar algo? No sé, ¿por qué? ¿Película? Nada, mío, pues yo tengo una gana de mirar una película, es una pregunta, nada más No sé, yo tengo Netflix y Disney más, no sé, tengo para ver bastante Yo también tengo Disney y un coso para mirar un montón de películas que salieron hace poquito Que, Amazon Por ejemplo, puedo mirar Kuroe, no, no está pasando Uy, a mí me encantaría tener Amazon Prime, boludo, salió una serie que me encantaría verla Bueno, yo puedo ver esa serie sin tener Amazon Prime, ya ¿De qué serie estoy hablando? No, no sé cuál es, pero todas las cosas que hay en un montón de lugares y todo eso así O que están en otros países, si en este país no está, o sea, en esta región no está, por así decirlo Eh... están ¿Y cómo hace parar? Eh... es un aparato que... que compraron mi papá Que... que es como un celular, entre comillas O que literalmente tiene la interfaz de celular Y... es así parecido, entonces... Eh... hay una aplicación en ese cosito, donde hay un montón de películas y cosas así Y... Están las películas que salieron hace poquito, por ejemplo Mire el Conjuro, que no está ni siquiera en Netflix ni nada de esos lugares Eh... está la de... la del Negro, que salió hace poquito Bueno, hace poquito, hace como... un par de semanas Que... del Negro este que... Que le matan a la familia y todo eso Después... y esta también está, y ese ni siquiera está en cosas Es... es exclusivamente de... De Prime Video, o sea, de Amazon Prime Por eso te digo que por ahí esa cosa que vos querés ver yo también la tengo Por eso te he preguntado, pero que... No, no No, no Ah, genial, se mete en mi construcción Por eso estoy diciendo como se llama, no estoy diciendo que carajo sirve Eh... yo que sé como se llama ¿Esto es un aparato y no sé como se llama? No sé, boludo, mi papá lo compró antes de ayer y... Ni siquiera me fijé como se llama, sé que lo puse y cosas Después, mañana cuando me cosas te mando un mensaje y te digo como se llama No sé, boludo, yo por ejemplo, ¿cuándo fue? No sé, boludo, yo por ejemplo, ¿cuándo fue? Ayer... con Benja vimos... eh... Infinity War, ¿viste? Sí Hoy vimos Endgame Y también vimos, como salía en Disney más ahora, la serie de Loki Sale pijama, party Ya Y miramos a Conjuro, ¿vos te gustan las películas de terror? No, no mucho Ah, sos re cagón entonces ¿Vos jugaste a Atlas? Atlas Atlas No, jugué el comienzo de la 2 y no pude pasar más ¿Por qué? Y porque la tenía por PC Now Ah, pensé que ibas a decir por miedo Tengo que hacer 50.000 metros con un ala delta Y voy 39, 400, 29 Buscándote amor Uh, yo me tengo que seguir, ¿cierto? Saúl Ya me escucha Hermano Por las 3 de la mañana Oh, salió una cosa de... Bizzarap Una nueva session Bizzarap Una nueva session Bizzarap Un Bizzarap Bizzarap Cisapito como estoy Porque saben... Porque saben como soy, su gata no le da, entonces me llama y voy pide que le haga de to' Ok, ya fue, ustedes quieren que use skin, yo voy a decir maneras si ustedes tienen que decir cuál, dale. Dilan. Yo te digo maneras si vos tenés que decir qué skin vos te parece que usa, dale. ¿Querés que use? ¿Querés que use skin de versión películas, versión juegos, vida real, series o historia? Historia. ¿Hombre o mujer? Eh, hombre. Decime un color. Eh, negro. Dita. A ver. Qué pija. Y a ver si te digo hombre, negra, ¿qué tenés? Hombre, negra, no existe. Mujer, negra. Mujer y color negro. Mujer y color negro. A ver, qué tenés. Eso es historia. Ah, no, verdad que no existe. Ya decía. Sí. 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 Esa es historia negra tengo. Igual no te pregunté, así que no me... O sea que sea que la tenga desde viejo, o sea que la tengo desde... No me importa si tenés. No me importa si tenés. No me importa si tenés. Eso no es historia, mogólico. Y qué sería. No, atrás me confundí esquina, estaba pensando en otra Esta es viejísima, esta es de la temporada 4 Dylan, yo juego de la temporada 3, no me vengas a decir que esquina de cuál, porque yo sé cuál esquina de qué A ver, ¿de qué temporada es esta? Rápido, 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 ya Esa es la de la temporada Pasada, no De la 5, de la 5 La buscó No, esta no quería A ver Rápidamente La de la 5, la anterior La anterior de la 5 y la que te agotas de poner, esta es la de la... Si, pero igual no me quería poner esa, no me quería poner esa, no me quería poner esa Ok La puse sin tener Porque ni siquiera la quería poner Me equivoqué botón A ver Acá me estoy cambiando esquina ¿De qué temporada es esta? A ver, dale A ver, dale Mira, arriba vos A ver ¿De qué temporada? Pero intenta decírmelo lo más rápido posible Porque si no Tengo que pensar, hijo de puta Espera, espera Voy a meterme en directo ¿Sabes cuántas skins salieron entre todos los pasos de la taza? Así rectifico Rectifico que no miras la taquilla Dale 1, 2 Espera Tengo de esto Dale Eh... Temporada 7 ¿Seguro? No, temporada 6 Bien Te dije seguro, ¿viste? Porque si no Eras malísimo A ver Esto tiene temporada Pero no la vas a conocer Así que Tiene que ser Si así de pase No de tienda No, no era de tienda igual Pero es de cosa A ver, ponela, ponela A ver No, es de salvar, boludo O sea, fija ¿Qué temporada? 5, qué sé yo No 3 Listo Te fuiste muy violado A ver Eso salva el mundo, hijo de puta Te voy a poner algo Te voy a poner algo Pero Tenés que adivinar cuál es Así que Porque hay muchas de estas Y salieron en distintas temporadas O sea, no salió Todas en ¿Qué? ¿No hay más? De pase tiene que ser Sí, son de pase Pero salieron distintas A ver ¿Qué temporada es esta? Temporada 2 ¿Qué? Temporada 2 Capítulo 2 Esta Temporada 1 Capítulo 2 Qué gordo Esta Temporada 6 Capítulo 1 ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te escuché Temporada 6 ¿Qué? ¿Normal o de coso? Capítulo 1 No de esta Ah, no Listo ¿Qué? A ver Kevin A ver Sí, gordo de mierda Es temporada 5 Ah, verdad ¿Qué dice? Estás muy perdido Wachi Es que tampoco Es que después Todas las otras son ¿Ya te las conocí todas? O ya te las pregunté La otra vez Por eso A ver Tengo memoria del fin Esta Ah, esa sí Temporada 6 Porque te la mostré El otro día Técnicamente Solamente con ver el estilo Ya sabes cómo es De qué temporada Sí, eso O sea, si a mí también Me la mostraste Te voy a decir De Halloween Lo que se puso Matías Hace la temporada 4 Esta Esa es la de la temporada 3 No, 4 Es que son todas Muy fáciles Espera Temporada 4 Me equivoco Ya sé Ya sé Espera La de Matías Será temporada 9 Quiero que te recuerde Ah, esa es la Vega La que te pusiste vos Es temporada 9 También Sí Es la Vega No, esa Ah, no Ah, sí Ah, no Ah, no Esta no es Esta Me mandaron un comentario Esta, esta, esta De las 7, esa De las 5 Las de las 5 Hola, hola, Leonardo Esa Sí Temporada 9 No No es de la X No, mentira Es de la 9 Viste, yo sabía De la X no era No, yo igual no tengo skin de la X Ya está, barbaro Bueno, y después ya todas las demás te las conoces Son todas Ah, esta es La singularidad La que se puso recién Ah, no, esta no es La que se puso Matías también en la temporada 9 Ah, entonces esta La que se puso Matías Es de la temporada Literalmente la acabo de decir Pará, pará, pará Déjame recordar Porque yo recuerdo Tras la historia Del juego Esta Es la misma Nada más que ahora ya la tengo señal acá Creo que era a las 7 No me acuerdo No ¿Qué temporada era? En la 9 A ver La 9 Sí, boludo De la 9 Ah, verdad, verdad Bueno, esa es obvio No me la mostré, boludo Si sabes que sé Pero tirame 8 La que se puso Matías Es de la temporada Le llega a cerrar y te pongo una piña También, la 9 Bien Bueno, después no tengo más Porque toda la otra otra la las mostré Bueno, no me voy a dejar esta skin Porque es un asco Me voy a poner a la... Ahí está Es verdad, porque yo me olvido Porque mirá Temporada 3 Ven a ver Temporada 3, meteorito Temporada 4, cohete Temporada 5, Kevin Temporada 6, Kevin y la Isla Flotante Temporada 7, al Rey Helado Temporada 8, Ruina y el Volcán Temporada 9, el Monstruo Destrucción del Mapa Temporada X, el Exterminio de la Isla Temporada 9, el Reinicio Temporada... X No, Temporada 2, del segundo capítulo ¿Y? Si ya dije la X, módico Ah, es que no te escuché Temporada 2, del capítulo 2 Midas Temporada 3, del capítulo 2 Eh... 3... Ah, es para acá Eh... Ah, la Inundación La Inundación La Temporada 4, del capítulo 2 Los Vendedores Temporada 5, Yonesi Temporada... 6 Yonesi Técnicamente, de Yonesi De vuelta Temporada 7, El Indígenas No, 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 no Igual lo dije mal Temporada... 6 Si, eran El Indígenas Temporada 5, serían los Casas Recompensas ¿Cuáles eran los Casas Recompensas? Tipo, el Mandaloriano y todo eso ¿Y si en la temporada 5 estuvo el Mandaloriano? ¿Puedo jugar? Eh... Tienes que hacer los requisitos Hola No hay temporada 1, capítulo 2 Si hay temporada 1, capítulo 2 En el coso es el... Raz ¿No sería Raz? ¿Eh? No, para Pero, ¿qué pasó en la anterior temporada? Ya me olvidé La anterior temporada era la de... La de... Estaba Raz y todas esas pelotudes Ya sé que era eso Y no pasó nada Solamente... Vinieron... Empezaron a aparecer los Aliens Y de un día para el otro Pum Ah, explotó todo ¿Por qué dijiste los Casadores? Ah, tenés que abrir esto Tenés que abrir 25 Ajá Te faltó la de Marvel Dije la de Marvel Sí, dije los Vengadores Sería la 4 Dije los Vengadores Uy, ese pibe está en un comple A mi amigo no le vengas a decir lo que le falta Se venía re la defensiva Se venía re violenta Perdón, amigos Es que a mi amiga se le alteran las neuronas ¿Qué? Se altera mucho, sí Se altera mucho Es muy delicada Sí, como la puta de tu novia No, amigo, la tuya, amigo No ofreché confianza Eh, no, la mía no Sí, la suerte A no ser que quieres que puente 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 Mirá, decí todo otra vez para que entienda A ver Rápido Mirá, no, vos andas diciendo los números Va a ser más fácil Y yo solamente voy diciendo el evento Dale Temporada 1 Bueno, temporada 2 Nada Nada Temporada 3 Meteorito 4 Eh, cohete 5 No, yo tengo esta acá atrás 5, Kevin 6 Kevin y la isla 7 El Rey Helado 8 El Volcán 9 El Monstruo X El Exterminio del mapa Temporada 1, capítulo 2 Eh, el Reinicio Temporada 2, capítulo 1 Midas Temporada 3, capítulo 2 Eh, Inundación Temporada 4, capítulo 2 Los Vengadores Listo, ya está Eh, temporada 5, capítulo 2 Eh, los Cazas Recompensa Temporada 6, capítulo 2 Eh, Yonesi Temporada 7, capítulo 2 Los alienígenas Listo Temporada 8, capítulo 2 Eh, tu madre No, ahí tendrás que haber allí Eh, ahí tendrás que haber allí Eh, ahí tendrás que haber allí Ahí tendrás que haber allí Abandonado por falta de jugadores Vi, vi, vi Está arreglando información Es que nosotros sabemos el futuro Trabajá por ahí, Pikachu Mira, te hice una escalera, soy ¿En serio? Ah, ¿Quién fue el gordo estúpido que me la rompió? A ver Uy, me puse mi trámulo acá Te faltó la de Marvel Decido Que idiota, Goti Hola Ah, ya dije Todos los que Los que no me sigan en Twitch, síganme Ya que Buenas, hago directo en Twitch Y voy a seguir con esto O con esto O con otro juego Lo más probable es que Fornite Porque soy un puto vicio de Fornite Y aparte, habrá que salir la temporada Si, ahora Cada vez que sale una nueva temporada Lo primero que hago es subir hasta el nivel 100 Eh, completate toda la temporada Y vamos a jugar creativo, boludo Mal, boludo Completamos toda la temporada Y jugamos creativo Porque yo no voy a jugar creativo Hasta que llegue al nivel 100 O sea No En esta temporada Ni siquiera capaz llegue al nivel 100 O sea, lo más probable es que en esta temporada Tenga todo Y ni siquiera llegue todavía al nivel 100 Como tengas todo Y ni siquiera llegue hasta el nivel 100 Si, porque acordate que yo tengo Ya estoy en la página 4 Y yo estoy Si, pero eso por eso es un vicioso Ah, bueno La serie que yo quiero ver Viste que está en Amazon Y no la puedo ver porque está en Amazon Si Que se llama Invencible Invencible, ¿de qué se trata? De superhéroes Ah Muy de puto Está re piola, boludo Después la voy a irte y te digo Si está en el cosito este que yo tengo Dale Está re piola, boludo Ah, pero mañana está en la mano Ah, pero le puedo sacar el aparato Lo traigo para mi pieza y mirar mi pieza Aparte tengo ganas de mirar alguna película Mientras Mientras hago tarea Full Full Tarea Ah, y Bob el constructor de la nave Me parece, boludo Viste, ese es un vivido Ay, amigo Casi incontáctica Aparte de la mamá, obvio Amigo, estoy horrible jugando Porque, bueno, igual Siempre lo juego horrible, pero bueno De vez en cuando me salió algo bien Me están disparando ¿De dónde carajo me están disparando? WTF, no sé dónde está Ay ¿De dónde está Hijo de puta? Me está sacando vida Sí, sí, sí Pero no leíste todo Y te reíste Ah No hay cosa más fácil Que ganarle una conversión a Gotty Aparte de la mamá, obvio No sé, boludo Ahí se le explica Qué putito No, qué ¿Querés jugar? ¿Querés jugar o más? Quitarlo Ay, ayuda ¿Querés jugar? Esa pregunta la tengo que hacer yo Siempre cuando me preguntan si quiero jugar Esa pregunta la tengo que hacer yo No, no, no el otro No, no el otro Para tanto, por la duda Y no No, no quiero jugar Trio, arena o creativo No Porque ya somos un trio Y creativo Y creativo No voy a jugar No voy a jugar No voy a jugar Trio, arena o Cosas Ah, y tenías que poner otro Cosas Aparte Para unir Si tenías que jugar No juego No juego Hasta que no se actualice Hasta que no termine el pase No sé cómo hacer Bueno, igual creo que eso se hace en Twitch Pero tampoco pensé cómo hacerlo en Twitch Pero bueno, eso ya sería mucho Viste que Aparece cada Cierto tiempo Lo que pone el Neable Ah, sí Tienes que ponerle un cierto tiempo Para que se ponga ¿Y cómo lo pongas? En el mismo coso ahí Donde te aparece para configurarlo Donde creo que dice Every Wine Every Wine Y ahí creo que Se cambia Creo O si no Preguntale a Al estúpido Retrasado mental Con Down De Lucas Y si no sé si sabe Si no, te estuvo ayudando Ay puta Ponés en Teamers En la sección Ok, ok Ay puta Esto te tengo que ir de vuelta Ya tiene la negra este Ese se compró niveles Sí, lo más probable Entonces yo tengo que ir A De vuelta a Neybot Y ponerlo del tiempo Ok, para ser más cómodo Y ponerlo cada cuánto tiempo Crees que se ponga Ok, eso sería más cómodo Porque literalmente No tendría que No tendría que esperar Que alguien ponga el comando ¿Qué pasó? Sí, pero si lo tiene que poner Ellos Imaginate si justo se mete Y justo recién Y no le llega a ver Ah no Si lo quiere poner el comando Lo puede poner Sí, por eso Hola mi amor Oh, le ha cazado re puto Lo que pongas es eso Que para hacer otra cosa ¿Eh? O por Puta ¿What? No, no, no No, no, no No, no, no 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 Gonzalo Herrera Te mate Hijo de puta Me cagué todo Haría uno para jugar arena Boludo Te volteas a hacer Unico 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 Ah, amigo ¿Qué paja lo estoy tomando? No, igual Mañana se mejora Boludo No, no Ya vas a Ya vas a Ya vas a Ya vas a Que mañana Se mejora Boludo Con el aceite Boludo Es una bici No, no, no Literal Mañana se arregla O sea No lo uso Durante un tiempo Y ya se arregla Bueno Dejame Envenen Todos los que quieran Boludo No, no No te metes Ay que Deadpool de mierda Hay que tirar todas las construcciones de esta gigante que esta por aca, bolas Eh, entonces lo metí en la construcción Yo soy el que esta construccionando, bolas Ah, bueno No, eso es buenísimo Dieciséis que el que le nos afuera Yo me hice eso Porque no pude matar mucho Me dijiste una misión yo de coso? Ah si cierto, que la hiciste como hace coso atrás No, no la hice, la de la cosa La del real no la hiciste todavía? No, la del real si, no hice la de la La de mejorar ¿Y cuánto oro tenés, boludo? Es que no, ni siquiera me recordé del oro Tengo 102 igual Aguante, falta el oro A ver, ¿qué puedo comprar el pase? Fue a vicio Yo no subo nivel, boludo No sé por qué ¿Me acuerdo de comprarme este pico? El corta que corta Amigo, no subo nivel a 3000 cuacitos Me quedé Me acuerdo por el corta que corta, boludo Igual yo ya creo que iría apagando El directo porque se me está muriendo el teléfono Y yo para hacer directos con la pantalla de costado Es horrible Yo no voy a dormir Dale Dale, tira Yo ya voy apagando Síganme en costo, le voy a volver a poner A mi Twitch y mi Instagram le voy a volver a poner la etiqueta Gordo, vos también ponelo aprovechando que sos mod ¿A quién le llego, Rocky? A Lucas, que está en el directo Síganme en Twitch y en Instagram Mañana voy a estar siguiendo ahí ¿Qué sé yo? ¿Me pueden chupar alguien en la puerta? No, mentira ¿Qué sé yo? Eso es solo Síganme Para mañana supongo que voy a estar por ahí Voy a estar jugando unas partidas de Fortnite Solamente seguiría subiendo el nivel Es lo más probable porque es lo que seguramente voy a estar haciendo Nada más Hasta la próxima Vale Antigrón